Tutoriales de Marimba, presenta El siguiente video está patrocinado por Garra Norteña, una agrupación de música regional Así que si ustedes tienen un evento para realizar en los próximos meses Pueden llamarle por aquí voy a dejar el número de nuestro amigo Hugo Reyes Quien estará atento para escuchar su llamada Él puede desplazarse con su agrupación a todo el estado de Chiapas, inclusive al extranjero Así que bueno, gracias por el apoyo y vamos a empezar el tutorial Ese va a ser nuestro primer movimiento Sol, Si bemol, Sol, Si bemol, Sol, Mi bemol, Re, Do, Si bemol, Re, Fa Dos veces, Re, Fa, Re, Fa Si bemol, La bemol, Sol, Fa, Mi bemol Es muy necesario que ustedes sigan lo que yo estoy haciendo Porque una nota que no le pongan, de lo que estoy explicando No les va a dar, no va a sonar Sale, entonces Por dos, lo van a tocar, por dos Ese sería el primer movimiento Segundo movimiento sería El segundo movimiento sería Sol, Mi bemol, Re, Do, Si bemol Y lo que ya conocemos Re, Fa, Re, Fa, Si bemol, La bemol, Sol, Fa, Mi bemol Y nos vamos al tercer movimiento Que sería Aquí lo vamos a abrir Mi bemol con Sol Do, Fa, Sol Y abrimos Do con La bemol Para que se oiga así bonito Nos vamos al cuarto movimiento Nos vamos al cuarto movimiento Do, Si bemol, La bemol, Sol, Fa, Mi bemol, Re, Fa Y abrimos Re con Si bemol Entonces quedaría Entonces quedaría ¿Vale? Y nos vamos al quinto movimiento Que sería Si bemol, Do, Si bemol, La bemol, Sol, Fa, Mi bemol Vamos a ver Que tal nos queda Toda la canción De la canción Y volvemos a empezar nuevamente Todos estos cinco movimientos Y la tercera nuevamente Y ahí se queda porque hace un tercer tutorial Si Lo vamos a dejar ahí Porque si necesitan practicar esto Son baquetas de mi hijito Que las utilizamos para gel Por eso un poquito cortas Pero bueno, no importa Les quiero demostrar que no es necesario Profesionales, baquetas, bolillos Como ustedes las conozcan Con los que tienen ahí a la mano Pueden darle muy bien Pues bien, yo espero que ustedes Hayan disfrutado este tutorial Tenía un tiempo que no habíamos subido contenido Pero bueno, estamos leyendo algunos comentarios Algunas notificaciones por ahí Y pues bueno, vamos a seguir trabajando Espero que me puedan seguir apoyando Ahí con sus comentarios Compartiendo los videos Recomendándonos Y sobre todo suscribiéndose Y dándole like a los videos Un saludo grande Desde Tuxila Gutiérrez, Chiapas Esto es México Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!